Mi nombre es Liyubis Morales, represento el territorio ancestral afroecuatoriano que comprende las provincias de Imbauri y Carchi. Soy de la comunidad La Victoria de la parroquia Porro Arenas, Balcón de Imbabura, provincia Imbabura como ya les dije y mi hermoso canto Murkutí que es la ciudad de conocimiento. Muchas gracias y hasta luego.